Me hubiera gustado darle la noticia ya personalmente. Este viernes el cine español viaja hasta Vietnam con Timay. Esto está buenísimo, debe ser fiebre. Tres amigas que vivirán una divertida experiencia en el país asiático junto a Andrés, un joven actor al que da vida Dani Rovira. Pero los estrenos de este 12 de enero también vienen cargados de drama, en esta ocasión con 120 pulsaciones por minuto, ambientada en París a principios de los años 90, donde un grupo de jóvenes activistas intenta generar conciencia sobre el SIDA. Y si viajamos un poquito más atrás, hacia el año 1940, veremos el instante más oscuro que se desarrolla en plena Segunda Guerra Mundial. Pasando a la acción nos encontramos con el extranjero. Un humilde hombre de negocios que buscará venganza tras la muerte de su hija en un atentado terrorista. No trabajo para terroristas, antes trabajo para ellos. Y terminando en la animación destacar Loving Beathen, el primer largometraje compuesto por pinturas. Un homenaje a Van Gogh en el que cada fotograma es un cuadro pintado sobre óleo. El hijo de Bigfoot y la panda de la selva cierran la animación infantil, repleta de aventuras, poderes mágicos y con una gran moraleja sobre la justicia y la amistad.